Se supone que tengo que matar ahí 3 personas Que no debería ser tan difícil Pero como hoy día me levanté con el pie izquierdo La verdad No sé que me pasa la verdad Sé que va cayendo 1 Eso lo estamos viendo aquí El problema es que no tengo nada Ya ni siquiera me fui por un contrato O sea, me fui solamente por aquí Porque Como necesito Hacer esa misión de matar 3 personas En este lugar Espero lograrlo A menos que Estos buenos ya se hayan ido Pero no creo, ¿no? No lo sé de nada Espero que no No, no están acá Ah, son dos Tengo 30 Tengo 30 Tengo 2 Disparé para llamar la atención del tipo pero creo que no sirvió o tal vez no hay nadie pero si pusieron algo ahí podría haber alguien... hay alguien... ... 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 No tengo nada Ah no, ese es mi Mira nada El problema es que igual aquí no hay nada Este lugar está bastante vacío Tenía que hacer dos kills Eso era Pero Igual En la cantidad de loot que hay Es nada Hay alguien Me mató No, como dije No sé qué me pasa hoy día Pero estoy Estoy mal Estoy mal No sé qué me pasa No, bueno Igual complete la misión Algo sale No 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 Tell you another. Bueno. Que alguna vez la suerte me sonría, ¿no? Filo, no, es que esa hueá está muy lejos Como para ir ahora, ¿sí? Hasta allá Ok, ¿no? Ok, ¿no? Ok, ¿no? Puro techo nomás, parece que sí Puro techo Una mochila mediana, bueno Gente, no ando en mi mejor día jugando por si acaso Así que no soy un pro Sé jugar Hay días que me da mejor Y hay días que me da peor Hasta el momento, sí, lo máximo que he hecho ha sido creo que 6 o 7 kills Hasta el momento Podría hacer más, sí Pero me tiene que ir bien Así que sí, la peor Bien. 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 veamos qué puedo hacer veamos veamos si logro algo más interesante un drone sigue estando esa hueá pero no sé prefiero gracias por la donación no ando en mi mejor día por si acaso hasta el momento por lo menos no y no y no y no y no Gracias. Voy 4 kills. Y yo creo que ya, bueno, otra caja no me sirve, la verdad. Es como que estoy con demasiado, la verdad. Lo que necesito es, hay alguien ahí arriba. Lo que necesito es, probablemente, ir allá. No, no, no. Lo que necesito es, probablemente, ir allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y aquí caja de suministro Hay una ahí, mira Ya no, esta marca Aquí ya la abrió, entonces supongo que este buen la abrió Yo siento que acá entre, aquí hay, me marcó un campero Me había marcado a un weón ahí, o sea Pero tenía miedo de entrar Porque obviamente No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Madre mía Necesito Madre mía Madre mía Madre mía ¡Gracias! Por fin mi primera victoria aún del día